Soy como soy, tú no me digas nada Porque yo sé que sé lo que es vacilón No, 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 que tú no estás de nada Ven donde mí, que yo te voy a enseñar La vida es muy corta, mira, ponte en algo Ponte en algo, viva y vacila Cuando tú te vas, lo que tú te llevas, mulato, mulato Cuando tú te vas, lo que tú te llevas Lo que tú te llevas, mano, es lo que has causado Ponte en algo, viva y vacila Ponte en algo, viva y vacila La realidad, la realidad es nacer, hacer y morir Por eso yo te digo, vive tu vida Ponte en algo, viva y vacila Huesito, huesito, huesito pa'l cementerio Oye, si tú no vacilas Ponte en algo, viva y vacila Ay, ven, 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 ven conmigo Que yo te voy a enseñar de la vida Ponte en algo, viva y vacila Componte en canallón, componte en canallón, componte en canallón Venga a bailar, venga a bailar y vacila Ponte en algo, viva y vacila Ahí, nada más Ahí, nada más Venga a bailar, venga, ven, 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 ven Que me muero Vive y vacila Venga a bailar como yo Vacila como yo Vacila como yo Venga a bailar Vive, 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 vive tu vida Vive y vacila Césito pa' el cementerio veré, si tú no vacilas Vive y vacila Vive y vacila Que me muero Vive y vacila Que me replica, me replica, me replica, me replica los hueros Vive y vacila Vila como yo vacila, como yo vacila, como yo, como yo Vive y vacila No me critiquen, no me critiquen mi vida, monina Vive y vacila Molina, ven, ven, Molina, ven, ven a gozar Vive y vacila Vive y vacila Vive y vacila Vive y vacila Vive y vacila